La señora Susana Villarán ha sido declarada persona no grata por los comentarios hacia las mujeres de Lurigancho. ¿Qué opina usted de esta gestión del alcalde? Bueno, yo creo que es totalmente injusta y sé que son muchas las mujeres en San Juan de Lurigancho que han sido beneficiadas más bien por las acciones de Susana Villarán como alcaldesa. Porque Susana Villarán ha creado el Guarmihuasi, que es un programa de apoyo a las mujeres que sufren violencia doméstica y sexual y que en un número de 8 mil han sido atendidas en lo que va el gobierno municipal. Quiero recordar que Susana Villarán en su juventud, junto con sus pequeños hijos, su familia, vivió en Caja de Agua, en San Juan de Lurigancho, trabajó por la comunidad, más adelante fundó las guarderías Cuculí en Upis Huáscar, donde hay muchas generaciones que hoy en día se benefician de ese trabajo social de Susana. Así que estamos seguras de que lo que la alcaldesa hace es estar cada vez más comprometida con las mujeres trabajadoras en la reforma del transporte para mejorar su calidad de vida. Marcos, tú le anunció que iban a presentar una denuncia ante el Jurado Nacional de Elecciones por una supuesta publicidad que no debió haber emitido la alcaldesa o la autoridad de DIL. ¿Ustedes qué opinan con respecto a esta denuncia? Bueno, no estoy enterada de esa información, de lo único que yo sí sé es que nosotros estamos trabajando de tal manera que estamos uniendo a todas las personas, vecinos y vecinas, que queremos que Lima no se detenga. ¿El soberano se concretaría ya la contratación de Luis Favre? Bueno, entre otras actividades de la campaña, este tema va avanzando y se integra. Gracias. 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 Gracias.